Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Javier de Criaderos de Betas y Goldfish, Criaderos Cortos. Este es nuestro segundo canal, un canal donde subo los videos más cortos e información un poquito más precisa, para más rápido. Bueno, empezamos por aquí. ¿Cuántas veces al día alimenta tus peces? Lo recomendable como criador de peces que soy es alimentarlo una vez al día. ¿Por qué lo alimentamos una vez al día? Porque de esta forma tu acuario no se va a ensuciar y al no ensuciarse mucho, tus peces no se van a enfermar. Entonces, estamos por aquí. Vamos a empezar con lo que es el alimento. Estamos por aquí. Este es un acuario de 180 galones. Ahí tenemos ángeles, tetras, tenemos unos cuantos tetraneón también que están por ahí. Ahí se brita. Pero vamos a empezar con lo que es el alimento. ¿Cómo lo hago? Esta vez le voy a dar alimento vivo. Daphnia o nimita. Este alimento lo recomiendo muchísimo por la cantidad de proteína que tiene. Ejemplo, no hay un alimento granulado que nos pueda brindar esta proteína en lo que es los peces pequeños. Ni tampoco en las tetras. Por eso siempre los recomiendo. Entonces, le echamos un poquito de comida. Miren como ellos llegan todos. Dejan el acuario solo y empiezan a alimentarse. Esto es lo mejor para los peces. Entonces, el truco está en no exceder nuestros peces de comida. Recuerda, si ha pasado 20 o 30 minutos y hay alimento en el fondo y los peces no se lo quieren comer. Eso significa que tus peces lo estás excediendo de comida. Y debe de sacarle la comida del fondo. Por aquí tenemos unos cuantos guppies también. A los guppies no se le va a dar mucho. Se le va a dar poquita comida. Pero miren como ellos llegan de una vez a alimentarse. Ahí estos son nuestros guppies. Por aquí tenemos unas cebritas que también se le va a dar un poquito de lo que es Daphnia o nimita. Las cebritas son bien interesantes. Me gustan muchísimo. Ya que parecen un poquito como a un salmón. Algo así. Se parecen un poquito las cebritas. Son bien chulas y bien entretenidas tenerlas en un acuario. Y por aquí tenemos más guppies que se le va a dar un poquito de comida. Y ahí está. Si ustedes se fijan, le di de a poquito a igual que este. Este es nuestro rey mida. Pero el rey mida hay que echársela ya por pegote. Entonces, ya así están nuestros peces. Por aquí tenemos unos disquitos que se están alimentando. Por aquí ya se le eché un poquito de nimita. Le puedo echar un poquito para no excederlo. Ahí está. Un chinchin de maleche a eso. Con ese poquito que cayó ahí de nimita se pueden alimentar lo que son 10 unidades de peces disco. Entonces, ¿en qué consiste? Esto por aquí. Este nuevo canal le da la información más precisa, un poquito más corta. Para que ustedes puedan disfrutar de sus peces. Y sus peces lleguen a durar mucho tiempo. ¿Cuántos suelen durar los peces tetra? Hasta 7 años. Pueden durar hasta más. Depende de cómo ustedes lo cuiden. Entonces, esto es un video por aquí que quería compartir con ustedes. Recuerden alimentar sus peces una vez al día. Porque ustedes saben que tenemos un acuario. Y al tener el acuario, no se puede drenar mucho el agua. Ahí es que está el éxito. Entonces, si tus peces están activos, felices y moviendo. Eso significa que tus peces están saludables. Entonces, de aquí me despido. Su criador. Criaderos de Betas y Golfish. Criadero corto por aquí. Si eres nuevo en el canal, te puedes suscribir. Seguimos por aquí. Activo. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos por su tiempo.